Hola chica, ¿estás estudiando? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Estás grandota? Montate pues, fotógrafo, abrí. Montátela esta. ¿En esa? Pues, ¿me darían esa a ver? ¿A esta o no? Bueno, dale a esa. Oh, se van con más vueltas, acá es la estrella. Vamos desde Casa Piedra, con el viejo JJ, acá en la montaña mágica de Siloé. Así, está JJ haciendo el ejercicio. Y la bicicleta, porque no es la bicicleta, a ver si es capaz. No es capaz. ¿No alcanzas? Pues, parate. Parate los pedales. Eso. Paren los pedales, pedaleen. Pare. Eso, hágale. Para adelante, para adelante, para adelante. Dale, dale duro, para adelante. Perfecto.